...o barco firme. Después tendré que vacunarme del tétanos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira donde pisas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Vale, casi estamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Genial. El barco de Ramses. Vale, ya está. Voy a... ¿Me tomas el pelo? Este sitio es un desastre. Mierda. Vamos al plan B. Espera. ¿A dónde ibas? Seguro que ahí tienen a Sully. Tengo que subir a ese barco. Suscríbete. ¿A dóndeburg? ¡Vamos! ¡Señor de Semblau! ¡Gracias! 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 Vale, esto ya es otra cosa Tengo que llegar a ese barco